...entre el conjunto de Riboira y el de Marcelo Bonetto. 30 segundos de acción y Jonathan Artura ya tuvo este remate franco al arco de Tauber y posibilidad de gol para Desamparados. Bien por el arquero de Chacarita. Y el gol, minuto y medio. Centro de Centurión, cabeceso de Paez, habilitado mínimamente, lo pierde Rosso, su marcador en el aire, un ex Chacarita y Bastianini, que también estaba habilitado, ya tocaba la pelota cuando la misma estaba dentro del arco. Por lo cual, minuto en juego, gol de Paez. A los 5, en un muy buen momento del equipo de Riboira, viene lo anímico, manejando la pelota con Raimondas, se perdió el gol Herrera con este disparo cruzado. Posibilidad para Desamparados, que a partir de los 25 empezó a mejorar. Jugada preparada, centro de Álvarez, cabezazo de Cavallo, reclama una mano y Tauber atajaba en dos tiempos ante el embate de Rosso. Error defensivo de Desamparados, anticipo de Bastianini, aparición de Raimondas, activo. Cuando él participó, Chacarita jugó mejor que el equipo sanjuanino.